Según un informe de la Secretaría de Riesgo, son 17 las provincias comprometidas por afectaciones a nivel vial producto del invierno. Al momento hay 30 vías de primero, segundo y tercer orden que están completamente cerradas, y suman 58 las parcialmente habilitadas. En ellas se han registrado deslizamientos de tierra, hundimientos, socavones y hasta colapsos estructurales. En Santa Elena sucedió en varias ocasiones. En Anconcito, por ejemplo, la recién inaugurada vía al puerto colapsó por completo en el mes de marzo. Al igual que la carretera que en esa provincia conecta la comuna San Rafael con Chanduy. Y ni hablar de lo ocurrido hace ya dos meses en la vía hacia la comuna Atahualpa, en la provincia de El Oro. Ahí mismo se registró el último caso este fin de semana. La vía Portobelo-Zalatí-Ambocas, inaugurada apenas en febrero de 2016, quedó así en varios de sus tramos, dejándola completamente deshabilitada. El invierno ha sido una constante amenaza para la infraestructura vial, asegura José Maquiavelo, exministro de Transporte y Obras Públicas. Para él hay una falencia notoria que se encuentra en los estudios estructurales que se realizan previo a la ejecución de los proyectos. Hay un error histórico en la construcción de carreteras del Ecuador, que es preocuparse de asfaltar las carreteras o de pavimentar las carreteras, pero no trabajar específicamente en estabilidad de taludes, en sistemas de drenaje adecuados y sobre todo en estudios de geotecnia. El rédito político es casi el mismo, porque uno asfalta la carretera, la pinta bonito y la gente lo aplaude. Y por eso asegura que hay una responsabilidad compartida. Y la responsabilidad es del que hace el estudio, de la institución que contrata el estudio y finalmente del constructor. Maquiavelo sostiene además que en el gobierno anterior hubo premura en inaugurar carreteras en las que no se profundizó en estudios estructurales, que ahora pasan factura. Carlos Acoto, 24 Horas.